Música ¿Qué es tarde? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón? ¿Qué me has robado todo hoy? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón? Pregúntale, ¿qué me has robado todo hoy? Arrílate, mujer, si te hace tarde Llévate paraguas por si llueves Él estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Abrígate Te sienta bien en ese vestido gris Sonríete Que no sopeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón 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 Que me ha robado todo hoy ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué has robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Es un ladrón Que me ha robado todo